Vamos a ver la función de la bilis y la circulación de la bilis. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la bilis? La función de la bilis es, en menor grado, es antimicrobiano. Antimicrobiano tiene un efecto antimicrobiano, nada más porque hace disrupción de la membrana celular de las bacterias. Entonces, por disrupción, disrupción de la membrana celular de las bacterias. Ahora, más importante que esto, utilizamos la bilis para hacer emulsificación. Emulsificación de la grasa, o sea, para romper la grasa. Y también porque absorbemos vitaminas, para absorber vitaminas. Vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? Esto es la vitamina A, A, D, E y K. Las vitaminas liposolubles. Entonces, básicamente va a ser para la emulsificación de la grasa y para la absorción de la grasa, la absorción de las vitaminas liposolubles. Ahora, en otro video ya vimos de que está compuesta la bilis. Está compuesta de bilirubina, que es un pigmento bilirubina, de iones, iones, de colesterol, colesterol, fosfolípidos, fosfolípidos, sales biliares, y básicamente esto, un poco de bicarbonato, que pues es unión. Entonces, básicamente esto. Ya en otro video vimos cómo se hace la formación de las sales biliares. Aquí pues ya nada más va a ser como un resumen rápido para continuar ya la unión de todo esto. Entonces, bueno, ya vamos a borrar. Entonces, dijimos aquí en el hígado, aquí tenemos la estela del hígado, y aquí agarramos al colesterol, colesterol, y lo convertimos en ya sea ácido cólico, o ácido que no deoxicólico, y aquí entonces el paso uno fue agarrar el colesterol, colesterol y lo convertimos en ácido cólico, o ácido que no deoxicólico, deoxicólico, y esto lo vamos a convertir, o lo vamos a conjugar con glicina y con taurina. Entonces el paso dos, era conjugarlos, o digamos la conjugación, conjugación con taurina y glicina, con taurina y o glicina. Entonces, al ácido cólico le unimos taurina o glicina, y al ácido que no deoxicólico le unimos taurina o glicina, ese es el paso dos. Entonces, vamos a poner el ácido del hígado, este hígado, aquí está el ducto hepático derecho, ducto hepático izquierdo, ducto hepático común, y aquí sale el ducto quístico que llega a la vesícula. El hígado produce la bilis, produce la bilis, y aquí al ducto hepático izquierdo le llegan un montón de ductos, ductos individuales, y aquí también, que finalmente pues forman el ducto hepático izquierdo, o el ducto hepático derecho. Y cada uno de estos ductos se llaman el ducto biliar, ducto biliar, entonces las ales biliares, las ales biliares unidas con los iones y con el fosfolípido, con el agua y la bilirubina y todo eso, que es la bilis, va a ser excretada por los ductos biliares, pasan al ducto hepático derecho, ducto hepático izquierdo, ducto hepático común, ducto quístico, y llegan a la bilis. Entonces, aquí vamos a poner un ducto biliar, aquí está el ducto biliar, digamos, uno de estos múltiples, ducto biliar, ducto biliar. Entonces, ya dijimos, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? O sea, ¿de qué está compuesta la bilis? Bueno, de las ales biliares, ya vimos que es el ácido cólico y el ácido queridooxicólico, con glicina y con taurina. Entonces, aquí, vamos a guardar la luz, entonces, aquí, vamos a secretar esto, las ales biliares. Entonces, ¿qué tenemos aquí? sales biliares, que recordemos que estas se llaman sales biliares primarias. Las sales biliares primarias es ácido cólico o quenodooxicólico con taurina y con glicina. Ahora, aquí, tenemos secreción activa, secreción activa de bicarbonato y de sodio. Entonces, estamos secretando sodio y secretando bicarbonato, y eso es de manera activa, necesitamos energía para hacer esto, necesitamos energía para secretar el bicarbonato y secretar el sodio de la célula aquí al ducto quístico. Entonces, esto es un transporte activo, transporte activo, transporte activo. Y ahora, también tenemos reabsorción y secreción de otros iones, que esto ya va a ser por difusión facilitada. Entonces, aquí, si secretamos bicarbonato y secretamos sodio, que esto requiere de un transporte activo, o es un transporte activo, pero aquí estamos reabsorbiendo sodio, reabsorbemos sodio, agua, y bicarbonato. Y también secretamos, secretamos potasio, agua, y bicarbonato. Entonces, un transporte activo, fue la secreción de sodio y la secreción de bicarbonato, y esto promueve la absorción de sodio, la absorción de bicarbonato y la absorción de agua, y también secreción de bicarbonato, de potasio y de agua. Entonces, en respuesta, vamos a ponerlo aquí, en respuesta, en respuesta a la, respuesta a la secreción activa, a la secreción, o digamos, a la secreción por un transporte activo, por un transporte activo, se promueve, o sea, la secreción por un transporte activo de sodio y de bicarbonato, pero aquí lo importante es de sodio. El transporte activo de sodio, promueve la reabsorción de ciertos iones. Entonces, en respuesta a la secreción por un transporte activo de sodio, esto promueve, promueve la reabsorción, la reabsorción de iones, y iones. ¿Y qué es lo que hace que se secrete bicarbonato? Esto es directamente proporcional, o digamos la secreción, secreción del bicarbonato es directamente proporcional a la concentración de sales biliares que tengamos, que tengamos en la vena porta, entonces es directamente proporcional a la concentración, concentración supone la cosa entre corchetes, entonces es directamente proporcional a la concentración de sales biliares en la vena porta. Entonces, recordemos que aquí tenemos el hígado, y aquí está saliendo el ducto hepático derecho, ducto hepático izquierdo, ducto hepático común, pero también recibe sangre, recibe sangre de la arteria hepática, aquí está la arteria hepática, y también recibe sangre de la vena porta, aquí está la vena porta. Y en menor o mayor grado, tenemos ciertas sales biliares en la vena porta, y dependiendo de la concentración de la vena porta, de esto depende cuánta secreción del bicarbonato vamos a hacer aquí al ducto biliar. Si tenemos mucha concentración de sales biliares aquí, en la vena porta, vamos a secretar mucho bicarbonato, porque es directamente proporcional. Si tenemos pocas sales biliares aquí en la vena porta, entonces no vamos a secretar tanto bicarbonato, porque son directamente proporcionales. Y el bicarbonato, que es secretado, es secretado en respuesta, digamos, por estimulación, por estimulación, en parte por la secretina, por la secretina que es una hormona. Entonces, la secretina promueve que se secrete el bicarbonato del hepatocito al ducto biliar, y no nada más se secretar el bicarbonato, aquí también estamos secretando sodio, y esto es por un transporte activo, por un transporte activo, y en respuesta a este transporte activo, al paso de sodio, por un transporte activo, se promueve la reabsorción de ciertos iones. Y aquí, aquí también tenemos secreción de agua, bueno, ya vimos que tenemos secreción de agua. Ahora, esto, ya vimos que va a llegar finalmente a la vesícula biliar. Entonces, ya una vez que tenemos la bilis, aquí en la vesícula biliar, la vesícula biliar no puede reabsorber, entonces vesícula biliar, vesícula biliar, la vesícula biliar no reabsorbe, no reabsorbe ni la bilirubina, ni la bilirubina, que ya vemos que es un pigmento, que recordamos que mencionamos que la bilis estaba compuesta de bilirubina, de iones, de las aves biliares, entonces aquí, pues también tenemos secreción de bilirubina. Aquí al ducto quístico, aquí al ducto biliar, aquí al ducto biliar también tenemos secreción de bilirubina. Entonces, la vesícula biliar no puede reabsorber ni bilirubina, ni las aves biliares, ni las aves biliares, y tampoco especialmente puede reabsorber el colesterol, pero posiblemente puede reabsorber agua, y si reabsorbe agua, está aumentando la concentración de las aves biliares y de la bilirubina aquí, porque puede reabsorber agua. Entonces, aquí ya una vez en la vesícula biliar, concentramos la bilis, ¿y cómo es que concentramos la bilis? Porque nada más se reabsorbe agua, pero no se reabsorben ni las aves biliares ni la bilirubina. Entonces, en la vesícula biliar, se concentra, se concentra, se concentra en la bilis, se concentra en la bilis porque tenemos reabsorción de agua. Entonces, aquí en el enterocito, pues todo lo que compone la bilis va a ser secretado al ducto biliar. ¿Qué es lo que compone la bilis? Dijimos iones, ya vimos la creación de iones. Dijimos fosfolípidos, entonces aquí vamos a tener fosfolípidos. Entonces, dijimos bicarbonato, ya tenemos bicarbonato, ya tenemos las aves biliares. Colesterol, hay que poner aquí colesterol. Colesterol. En el siguiente video vamos a ver la circulación enteroepática, que es cómo se reabsorben las aves biliares. ¡Gracias! ¡Gracias!